¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí en el Coyoacán, donde va a ser, en toda esta parte va a ser el área para los cursos de manejo de Itálica. Muchas gracias a todas las autoridades, gracias al equipo del comité de Coyoacán, ya tenemos el espacio. Aquí va a ser toda esta área. Toda esta área va a ser para el curso de manejo.